Ustedes que son conocedores pues me van a poder decir si hay buenos pares o no Chéquense este me gustó bastante Chéquenlo nada más como se ve el tipo de... Habrá un paso para el malo Hay un tipo malo por aquí así que mejor fuera de su camino ¿Y? ¿Ustedes qué son? ¿Buelos? ¿Qué onda borrillos? ¿Cómo están? Mi nombre es Alan Estela para los que no me conocen Y en esta ocasión estoy bien contento Me encuentro en la Ciudad de México aquí en Eje Central Como pueden ver a mis espaldas Este es el Eje Central en el número 476 Pero adivinen en dónde estoy Estoy nada más y nada menos que en Hype Garage Y pues la noticia es la siguiente Este 23 de marzo los esperamos en el showroom de autos exóticos Se va a poner sumamente, como lo dice el nombre, exótico Va a haber una rodadita con autos Pues con super autos, super deportivos Se va a poner bastante bueno Y este es el spot, el que está aquí a mis espaldas Ahorita se los voy a mostrar más a detalle para que ustedes lo puedan ver Puedan conocer un poco más de este spot Y pues bueno, quédense aquí porque esto se va a poner sumamente bueno, borrillos Pues chequen borrillos, ya de este lado entrando Chequen el tipo de naves que hay aquí en Hype Garage Como ven este Mustang Sun, super super agresivo En color negro y con estas líneas aquí de tributo a los autos de carrera Se ve sensacional, al Hengar pues ya lo conocen Ya es protagonista de estos videos Y este Jaguar de aquí también que se ve demasiado demasiado elegante Perdonen ustedes si se mueve un poquito o tiembla la cámara Pero estamos estrenando tripié Y pues bueno, en este video se van a tener que aguantar Porque pues lo estamos estrenando Lo estamos ocupando por primera vez Y vamos a ver qué tal sale Y tenemos acá este altavoz, este juguetito de Supreme Que pues nos hicieron favor de prestar para Pues que la voz se escuche y se riegue por todo Para que este 23 de marzo Toda la bandita nos venga a acompañar aquí en este showroom Que la verdad se va a poner bastante, bastante bueno Y chéquense, acá de este lado hay una Vespa No sé si ustedes la recuerdan De la película de Disney Si alguien conoce esa película Déjenmela aquí en los comentarios Porque ya se me olvidó el nombre Estás bien pendejo Y pues chéquense Ya de este lado entrando aquí a la oficinita de Hype Garage Como ven este frente de Mustang Shelby Cobra, sensacional, sumamente bonito Se ve demasiado demasiado acorde a la Pues al concepto que lleva Hype Garage Que es referente a los autos Y pues se ve bastante, bastante chido Eso sí es The Gunsters The Gunsters Un poquito adentrándonos ya más a fondo aquí en Hype Garage Estamos aquí en la mesa de ping pong Aventándose un partidito Nuestro buen amigo Palafox Emotion ¿Cómo estás amigo? Bien amigo aquí Gracias por la invitación Demasiado ocupado acá con el ping pong Y el buen Gabo de Hype Garage ¿Cómo estás Gavito? ¿Cómo estás? Estamos en la reta también Vientos, vientos Pues aquí se pone chido ya saben la reta Y pues no lo olviden vanita Aquí está la cremita de la cremita Acá como pueden ver al fondo También va a estar presente este 23 de marzo ¿No? Esperamos a toda la banda Ya de marzo los esperamos a todos por acá Para que se pasen un buen ratito Perfecto ¿Cómo se va a poner Carlitos? Se va a poner excelente Patrocinadores Va a haber regalos No se lo pueden perder amigos 23 de marzo Sábado Pues ya se la saben Morrillos También acá está nuestro buen amigo Emi ¿Cómo estás Emi? Bien, bien ¿Y tú cómo estás? Vientos también acá de este lado Y pues no se lo van a perder Morrillos O no se lo pueden perder Porque de verdad se va a poner muy, 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 muy chido Así como lo dice el nombre El Hype va a estar que arde Y pues bueno los esperamos Porque va a haber muchas, muchas sorpresas Y pues bueno Morrillos Vamos de este lado Ya me quité yo la sudaderita Porque la neta tengo muchísimo calor Acá por el domo como pueden ver Está demasiado, demasiado Pues cachondo este, este, este business Entonces pues ya me la quité Pero les quiero enseñar lo que hay de este lado Acá está la pura grasita La grasa pura de los tenis A mí no me pregunten Porque yo no sé mucho de sneakers Pero pues si ustedes saben Pues me van a decir Si hay buenos pares o no Que yo creo que la verdad Sí Porque hay bastantes Y hay muchos modelos ¿Tú cómo ves Charles? Está increíble La verdad es que la colección que tienen Está 10 de 10 Hay modelos muy exclusivos Y hay algunos modelos Que ya no vas a encontrar Ni entiendo Exactamente Y hay modelos que ustedes no Van a poder encontrar Exactamente en las tiendas Ni en la página Solamente en lo que le llaman Retail Creo que le llaman Entonces pues bueno Aquí les voy a mostrar Estos parecitos Y pues están listos Y pues chéquense aquí Empezando aquí con la grasita Como ven todos estos sneakers Chéquense nada más Qué buenos pares Yo la verdad Les vuelvo a repetir No sé mucho de sneakers Desconozco qué tipo de modelo El nombre Pero pues ustedes Que son conocedores Pues me van a poder decir Si hay buenos pares O no Chéquense este me gustó bastante Chéquenlo nada más Cómo se ve El tipo de texturas Que trae en todo el modelo Se ve bastante Bastante bonito Y esta Esta plaquita Que trae aquí En el frente Me gustó bastante Y trae Miren Trae tres laces Tres cambios Entonces se ve bastante chido También este de acá Se ve bastante bonito Chequen aquí esta textura Que es como Es de piel Pero trae como un Marmoleado No lo sé Está bastante bonito Y chéquense La palomita En color rainbow Así como las calaveras Del hengar Y pues hay más variedad De sneakers Aquí en todo este En todo este sitio Como ven Pues bueno morrillos Eso fue todo El día de hoy Simplemente era para decirles Para comunicarles Este gran evento El 23 de marzo No se lo pueden perder Porque se va a poner Bastante bastante bueno Va a haber autos exóticos Mucha variedad Mucha bandita Mucho hype Y pues bueno Aquí los esperamos El 23 de marzo No se lo pueden perder Ahora si viene Lo chido Recuerden Mi nombre es Alan Estela Para los que no me conocen Suscríbanse al canal Denle like Y activen la campanita Para que esta familia Se siga siendo cada vez más grande Recuerden que nada nos detiene Porque somos Los número M Los número M Los número M Respirack Los número M Ent defects Los número M Los número M Los número M La semana Gracias.